¿Cómo se lleva el vino en Miami? ¿Cómo estamos posicionados los mendocinos? De 10, de 10, de 10, de 10. Gracias a Dios existen unas tiendas buenísimas donde uno puede conseguir todos los vinos de Mendoza. Amén, Dios, gracias. Los mejores vinos, obviamente, argentinos. Hay un poquito de competencia, obviamente, con los californianos. Hay bastante llegada, pero tenemos como la suerte o el honor de conseguir vinos de máxima calidad. O sea, el enemigo, esto, todo. ¿Están todos allá? Todo, todo. Este también está... Y viste que también te pasa que vas a comer a algún lugar y en la carta ya, de por sí, el vino está de copa, es vino mendocino. Amo. Susana Valvo también. Chicos, yo me siento tan como, tan, qué bueno porque... Te enorgulleces ser mendocina. Exactamente, exactamente. Porque viste que en Miami hay muchos centroamericanos. Entonces, es que si el tequila o que si el ron, como que hay otras variables, ni siquiera tenemos el fernet, es lo único que está como flojito. Y qué caro te lo venden al fernet, que te lo pone como si fuera la bebida sagrada. Es, es, es. No sé si tanto, pero si te lo ponen, te lo ponen muy caro. No, y lo loco ahí es que aquí se usa una bebida cola muy conocida, pero allá queda bien con la otra, con la de la competencia. Con la azul. Exactamente. Es mi preferida. Exactamente. Allá, si vos, para tener un fernet similar al de acá, tenés que pedirlo al revés. Con la P. Exactamente. Mirá, mirá, bueno. Dato, dato para... Dato de color, si te vas a Estados Unidos y te querés tomar fernet. Pedilo con tiki para estar más o menos... Y más si te lo dice Barrio. Bueno, ¿te parece que mientras nosotras empezamos a hablar, empecemos a cocinar? Manos a la obra, pero una. Yo estoy acá para ayudarte, soy tu chusita. Voy a hacer todo lo que vos quieras. Perfecto, perfecto, perfecto. Mirá, ¿qué querés que empecemos a hacer? Vamos a empezar a picar todo. Dale. Todo así como que la picadera. Teníamos lechugas, que tienen que ser lechugas bien larguitas, para que sea como la masa del taco. Claro, como la tortilla. Una tortilla vegana. Bien, mirá, vamos a compartir la receta rápidamente. Ahí está. ¿Luki, me querés hacer los honores? Pero por supuesto. Gracias, compañero. ¿Ustedes necesitan para hacer estos tacos de lechuga vegetariano de Barbie? Una lechuga, un pimiento amarillo, un tomate, una palta, una cebolla morada, un limón, aceite de oliva y sale azúcar cantidad necesarias. Mirá, ¿qué fácil y qué poquitos ingredientes que llevan? Aparte, son todos fáciles que vas a la verdulería y los encontrás. Los encontrás, probablemente hasta los tengas en tu casa. Seguro. Si te pones a buscar, igual esta receta, lo lindo que tiene es que vos la podés complementar. Entonces, capaz te gusta otra verdura, le podés añadir. ¿Sabés qué? Queda muy bien con un poquito de mango, pero no sabía si ponerlo tan tropical. Perdón la ignorancia, ¿no? Lo que voy a decir. ¿Tenemos mango acá en Mendoza? ¿Hay mango acá? Yo creo que sería... Se consigue, se consigue, se consigue. Hoy se consigue todo de todo de todo. Claro, no es tan fácil, digamos, seguir a la verdulería por ahí y conseguirlo, pero se consigue. Exactamente. Así que la idea es picar todo como en cubitos. Bien. Como si fuera una, por ejemplo, acá lo llamamos como la ensaladita criolla, ¿viste? Claro, exactamente. Todo bien picadito, chiquito. Como si nos estuviéramos poniendo en esa misión de la ensaladita criolla. Nosotros vamos a empezar acá a picar y mientras picamos y vamos haciendo estos taquitos vegetarianos, vamos a ir hablando de todo con Barbie. Porque me comentabas recién que sos muy amiga así, mirá como que te hice la cosa, estamos cocinando con Barbie Muriel, que es amiga de Anita, Daddy Yankee, Farruko, Duki, María Becerra, bueno, todos ellos. Todos ellos. Bueno, ha sido bastante divertida esta aventura. Te cuento, yo trabajo mucho en los BTS, en los behind the scenes de los videoclips, como lo habíamos dicho antes. Entonces como que imagínate cuántos videos hacen al mes, un montón. Entonces la misión es como ir a hablar con ellos y ya se va generando como una cotidianidad. Mira, mientras hablamos ahí en pantallas estamos compartiendo todo lo que haces. Oh, esto es de Justin. Esto fue muy divertido porque esto fue en el lanzamiento del álbum Unisex de Daleks, que es otro artista súper famoso en el ámbito del reggaetón. Y Justin me invitó a un yate y invitó a otros influencers también a escuchar su disco como en primicia. Claro, en primicia solo fue como para ver si nos gustaban las canciones, si no. Entonces hay veces que esto es como que se usa mucho como hacer determinadas activaciones, actividades con los artistas. Entonces te invitan como, che, a ver, decime si está bueno esto, contame si les parece bien la expresión de tu cuerpo, qué es lo que te pasa para ver si va a estar bueno. Y ahí mismo hacemos TikTok, decimos, che, mira el challenge, puede ir por acá, puede ir por allá. Sí, sí, súper. Mi amiga Anita, de hecho su challenge fue como parte de una coreografía del video musical. Está súper divertido. El challenge de Anita que estamos viendo ahora. Sí, el envolver ya, ya, ya. Ese, el que no me va a salir nunca en la vida, que se tira a piso. Twerk, twerk. Te voy a dar unos tips de twerk si quieres. Uy, no, pero es que mira, si quieres me lo vas acá en el medio y no te vas a decir que eso es duro. Eso lo van a ver en social media nada más, aquí en Canal 7 los vamos a derivar al Instagram de Canal 7 para el twerk, para los tips de twerk. Me encantó. Che, Barbie, y también viendo, ¿no? Voy a ayudar acá un poco porque estoy como... No, pero tranqui, 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 porque me encanta escucharte y aparte es reinteresante todo lo que haces y lo que tenés para contar. Pero también pienso que qué difícil debe ser el estar con uno mismo, ¿no? La competencia, el ego, muchas personas ahí, capaz que, no sé, compitiendo entre ellas, también con uno mismo, estar en ese ambiente. Siento que la era cambiado un poquito para positivo, en el sentido que, si te acuerdas antes teníamos a Don Omar y a Daddy Yankee, que eran como, ok, ¿de qué bando sos? O eras Bando Don Omar o Daddy Yankee. Y actualmente con esto de los featuring, se empezaron como a hacer todo este tipo de alianzas y como que ha bajado un poco el tema EO en ese sentido. O sea, que gracias a Dios, como un mensaje como más de fraternidad, de colaboración. Como valorar también y elogiar el trabajo del otro. Exactamente. Yo soy bueno haciendo esto, vos sos bueno haciendo lo otro. Exactamente. Y ahí vienen como estos super mega remix que están bastante divertidos que, pues sí, pero pará, son como siete. La canción va a durar, ¿cuánto? Como ocho minutos. Y todos ahí como en su pedacito y, bueno, unen fuerza, comparten fandom, entonces como que esa estrategia es como que... Creo que eso también se ve mucho ahora cuando vemos en los videoclips las colaboraciones, ¿no? Sí, sí. En distintos artistas de distintos... Sí, Balvin es uno de los que más emprendió con esa situación. Hablando de Balvin, ¿cómo le dio residente a Balvin, ah? Sí, y Elvisa también ahí metió en el medio un toque. ¿Qué opinas, Balvin? Bueno, vamos a poner en contexto. Es residente, ¿no? Que es el cantante rapero. Ex cantante de calle 13 de Puerto Rico. Ex pareja de Soledad Fandiño, por ahí para bajar un poquito acá, Argentina. A Argentina, exactamente. Y bueno, J Balvin. Lo que pasa es que en el underground de todo esto, Balvin ha sido como poco... Con esto de la camaradería, que decíamos, mira, lo empezaste, empezaste a hacer como... A hacer todas estas colaboraciones y de repente como que los chicos de Puerto Rico dijeron, Ay, pero pará, la palabra reggaetón... Era nuestra. Claro, vos sos colombiano, ¿entiendes? Como que ahí empezaron a pasar cosas. Y Daddy Yankee, perdón, J Balvin, incitó a todos como que, che, no vayan a la ceremonia de los Grammys. Y todos como, pero pará, estamos celebrando la música. Claro. ¿Cómo le vas a decir a todo el mundo que no vaya? Y ahí empezaron los problemas, los problemitas. Y ahí empezó la canción de... Igual, mira, esto inició como en octubre del año pasado. Y esto acaba de salir la canción hace unos meses y solta, amigo. Es la que estamos escuchando ahora. Exactamente. Es lo que decías vos de lo que duran las canciones. Esta canción, por ahí la gente no sabe lo que estamos hablando, nuestro público. Es una canción que dura siete minutos después, si tenés tiempo en YouTube, buscala y ponete a escuchar, no sé, hacer gimnasia, cocinar. Porque es muy larga, en donde Residente le da con un caño a Balvin, que no se puede creer. Bueno, tengo chismes sobre eso. Ay, dale, dale. J Balvin llamando a todo el mundo, che, no la pongan, por favor, no la saquen. Se contactó con todo el mundo implicado, con la disquera, con los A&R. Diciendo que no saque la canción. Claro, que por favor, que no, que te voy a demandar, que pinque pan. Incluso al Visa también, le dijo, che, Visa, ¿qué onda? Y Visa como, no, mira, yo solo soy el producer. So, estuvo como muy interesante todo eso, porque le dijeron, esto va como piña, va a salir, que va a salir. Mira, me diste un puntapié muy interesante también, hablando de si va a salir o no. ¿Sabes lo que me pasa? También tengo por ahí, con el comentario de vieja el que voy a hacer, los sentimientos encontrados con las canciones de hoy por la letra. Sí. Siento como que sea, en el reggaetón, será que estamos hablando ahora, pero también, no sé, en la cumbia, en el pop, qué sé yo, elegante, que lo banco, pero por ahí las letras como desprestigian a la mujer, me parece como que se ha desvalorizado el valor de la música y para qué lo escuchamos. Siento que incluso que una gran embajadora de esta situación en su momento había sido Karol G, cuando antes de la versión Anuel, o sea, vamos a hacer Karol G antes de Anuel y después de Anuel. Y ella también venía como con esta bandera de respeto a la mujer y esto y lo otro, y ahora como que se hizo un giro 180 hacia este tema de la sexualización o la hipersexualización de las canciones, que también cuando hay oferta y demanda, ¿sabes? Es como que toda esa energía empieza como a producirse como muy rápido y lamentablemente yo pienso que es como algo más de la educación del consumidor. Totalmente. Entonces, si a vos te gusta este tipo de alimentos y promueves consumirlo, dale, está bien. Pero ahora si te gusta este otro tipo de contenido que es un poquito más dark, más dañino, y bueno, lamentablemente hay mucha gente que carece de educación para hacer consumir. No, totalmente, pero también gente joven, chicos jóvenes que empiezan a crecer con este tipo de música y es lo que aprenden y piensan que está bien. Que por ahí, no sé, a mí me pasa, a mi hija es chiquita y suena tal canción en la radio y le digo, no, eso no se puede entender. Exacto, o TikTok que también es una herramienta de doble filo porque supongamos en pandemia. No hablemos de TikTok que mi compañero Lucas Castro ha sido viral. Fue viral. No, bueno, me imagino que fue por alguna causa linda. Sí, 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 sí. Eso es lo importante. El tema es que como hay tanta hipercomunicación, entonces estamos como todos, a veces ni le encuentras el sentido a lo que estás diciendo. Totalmente. Y muchas veces por el propio lunfardo de las palabras de otros países, a veces ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Bueno, nos pasa, por ejemplo, muchos términos que usamos nosotros y si los usamos en España, están mal dicho, o si los españoles lo usan acá, están mal dicho. Sí, hay que tener cuidado y hay que saber educarnos mejor. Pero espera, nosotros acá, ¿qué es lo que estamos haciendo con Barbie? Porque te digo que me hablaría todo el programa, con todos los chimentos que nos traen. Vamos avanzando, vamos reavanzando. Pero no, igual rápido, porque nosotros acá picamos el tomate, picamos la cebolla morada, picamos el pimiento amarillo. A lo que falta aquí el aguacate. El aguacate lo picamos, me encanta el aguacate, abocado o palta, lo picamos también y lo que vamos a hacer acá es mezclarlo en este bowl. Sí. Le vamos a echar un chorrito de limón con aceite. Exactamente. Un poquito de azúcar con sal. Exactamente. Y esa sería la preparación. Wow, Dani, vos ya te la sabías a la preparación. Yo leí la resuelta ayer y ella realmente lo logró. Recontra responsable. Bueno, ¿sabes qué? No me llevo con lo dulce para nada, lo dejé en evidencia en mis redes sociales, pero los salados me encantan. Vivo lo de las galletas, pero pienso que ese es tu challenge. Sí, sí. Hay que intentar, intentar hasta la práctica. Y con esto dejo a los chicos, pero miren, yo les traje a mis compañeros acá y a Barbie también. Estas son las galletas. Estas son las galletas. Puede que la presentación, Rari, pero puede que esté, el sabor puede estar ahí. Pero escuchá la moraleja, porque uno no se tiene que dejar llevar por la apariencia, sino por el interior de la galleta, ¿no? Estamos hablando de la galleta. El amorcito. Claro, el amorcito que yo le puse. Entonces yo traje acá para que todos prueben acá y demostrar si realmente son amigos o no. Así que después voy a ir con el tupper para que todos me vayan degustando las galletitas, como hacen con Vito o con Ada.